La primera de la noche, y dime la verdad, no me mientas, los astros nos serán propicios con la pandemia mañana, hoy ya en hora, en una hora, termina el tema de la cuarentena. ¿Va a recrudecer el coronavirus? ¿Vamos a llegar a la meseta en este próximo mes? ¿Qué va a pasar con la salud del Perú? Bueno, te quiero decir, Filipe, que estamos viviendo un Mercurio retrógrado que para todos los que saben de astrología es un mal momento astrológico hasta el 12 de julio, y este domingo hay un eclipse de sol, malo para el poder, para los políticos, para los personajes. En cuanto a tu pregunta, pues lo que te puedo decir es que lamentablemente no nos va a ir bien con la pandemia porque va a seguir el contagio y vamos a regresar a una forma de cuarentena. Vamos a tener que regresar a una forma de cuarentena más o menos a fines de julio o ya agosto, en agosto. Ay, 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 esa es una mala noticia. A ver, hace poco ha habido terremoto en México y Perú está expuesto a la falla San Andrés que va de San Francisco hasta Tierra del Fuego. La pregunta es un poco dura y de repente puede parecer escandalosa, pero ¿va a haber algún temblor fuerte cerca al litoral peruano o en alguna zona del Perú? Bueno, te digo, Philip, que efectivamente cada vez que hay eclipses, este es un año que tiene muchos eclipses, y el último eclipse coincidió con el terremoto de México. Vamos a tener un nuevo eclipse dentro de poco. Yo te digo que sí va a haber movimiento sísmico fuerte, sin llegar a que haya un desastre grande, pero sí movimiento sísmico que nos va a asustar mucho y que seguramente puede causar algunos destrozos en algunos lugares donde hay gente de bajos recursos o en provincias. A ver, Kenji Fujimori, ¿se ha casado el día de hoy? ¿Va a ser papá? ¿Se va a reconciliar con Keiko? ¿Va a ser candidato a la presidencia? ¿Qué le va a pasar en este próximo año a Kenji? ¿O se va a la cárcel? Vamos a sacar el tarot en este momento, según la posición astrológica para Kenji. Bueno, Kenji va a tener algunos problemas porque está en una investigación y lo van a acusar. Es decir, la cosa de la investigación no va a ser favorable para él, no va a ir caminando bien. Que si se va a inscribir en un partido, sí, muy posible en el partido morado. Que si va a ser papá, sí va a ser papá. Va a ser papá pronto. Así que Kenji va a dar mucho que hablar en los titulares, sobre todo porque de todas maneras él va a volver a su carrera política. Correcto, partido morado, ¿no? Rapidito, Vizcarra, ¿se va a querer quedar? ¿Va a buscar un pretexto para ampliar el mandato congresal o el mandato presidencial? ¿O va a convocar elecciones y se va de todas maneras el próximo 28 de julio del año siguiente? Bueno, mira, ahí le sale en este momento la carta de la indescripción. Y se ve claramente dos, digamos, dos tendencias, ¿no? Parece que por un lado él está dudando de la posibilidad de quedarse, pero los que están en su entorno le dicen que debe quedarse. Porque por todo este tema que no se puede como que quedar a media. Sin embargo, él ya ha manifestado que no, que no se piensa quedar, pero él quiere el poder. Si él no se queda y él se va, él va a buscar después volver a la política, volver a la presidencia. Correcto. La ultimita, y te ruego un minuto, la economía del Perú, ¿la vamos a pasar mal, 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 de mal para regular, de pésimo para atroz, volvemos a los ochentas? Bueno, lamentablemente el augurio no es bueno. Bueno, vamos a estar quizá con un poquito de respiro a fin de año, aunque no va a ser una Navidad común y va a ser una Navidad tranquila. Va a ser muy modesta esta Navidad, va a ser muy modesta. Pero el año 2021, de a pocos, de a pocos, la gente va a ir saliendo. En realidad, la recuperación de Perú va a haber ciertas señales a fines de 2021, 2022, pero ya de una manera fuerte, digamos, para que puedan decir que estamos un poquito volviendo a lo que estábamos antes, será en cinco años. Cinco años. Agatha Liz ha sido muy amable y por primera vez en esta historia que tenemos en Combater Contigo no has dado ni una sola buena noticia, es decir, los otros no nos serán propios. Quiero hablar de una buena noticia. Una buena noticia es que sigo, como lo dije al comienzo de la pandemia, es que la vacuna, sigo diciendo, como lo dije hace tiempo, que la vacuna, yo la veo que viene para este año. Y también, hablando de buenas noticias, quiero decir que a pesar de las dificultades de Perú, que ya vivimos en los años 80 y todo, Perú va saliendo adelante porque el peruano es creativo. Así que, a pesar de que se vea una mala situación económica, siempre va a buscar una manera de salir adelante los peruanos. Así que no hay que vaconearnos demasiado, hay que ser más fuertes y resilientes. Correcto, muy amable. 9-6-7-24-24-24, Sili, para atenderte cuando guste. 9-6-7-24-24-24 y no se pierdan a Talis. Mañana temprano de 6 a 10 de la mañana en el PBO Digital por Willak.